Con esta edición de Mesa Central, hoy último domingo de horario especial por los Juegos Panamericanos. La próxima semana volvemos a nuestro horario de siempre, pero estamos aquí a tres semanas del plebiscito con el presidente de la UDI, Javier Macaya, uno de los que se juzgó por aprobar este proyecto de constitución. Hace un buen rato, Javier, senador, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Don Iván, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Va más o menos la campaña para ustedes o no? Yo fijo de que estoy optimista, creo que vamos bien... ¿Optimista? Optimista, porque ¿qué ha pasado el último mes en Chile? Ambiente panamericano, la gente absolutamente desconectada de la política, porque además hay un sentimiento de mucha rabia, frustración después de cuatro años. ¿Cuántas elecciones hemos tenido en los últimos cuatro años? Yo calculo unas doce, primeras, segundas vueltas, plebiscitos de entrada, salida primaria. O sea, unas doce elecciones. Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido tantas elecciones. La gente ve que este tema no le cambia la vida, porque tenemos la sensación de inseguridad, la economía que anda mal, los empleos andan mal. Pero nosotros estamos convencidos de que a medida que pasan los días, hemos empezado a desplegar con más fuerza la campaña. El ambiente del país está panamericano, a fin de año están pasando otras cosas en la cabeza de los chilenos. Pero conociendo el texto, entendiendo que es la posibilidad de cerrar una etapa, de volverle estabilidad al país después de muchos años de harto dolor, harta polarización, nosotros creemos que la podemos sacar adelante. Y sobre todo para que este tema deje de ser el tema de la preocupación de los políticos, para que la política pueda promover acuerdos, para que Chile recupere la confianza. Y el gobierno está haciendo todo lo posible, por cierto, para que su opción, que es la opción en contra, pase como de alguna manera sinónimo de esa rabia. Hay mucha gente que te dice, yo estoy en contra del gobierno, entonces voy en contra. Bueno, ahí hay que explicar. Hay un ejercicio que ha sido importante. Hay harto despliegue y nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr llegar. Ahora, ¿el gobierno no se ha manifestado? ¿El gobierno nada, digamos? Alguien puede creer que si los partidos que sustentan al gobierno están inscritos formalmente como partidos políticos en el en contra, están haciendo campaña con una serie de falsedades, mentiras, para sacar adelante esa opción, tiene una opción diferente. Claro, están jugando como en modo panamericano todavía, como al congelado. Están todavía ahí, que pareciera que no hacen nada, pero a ver, yo creo que los chilenos en esto van a ir descubriendo, faltan tres semanas, de que la opción de Boric, de su gobierno, es ir por él en contra, porque al final hay una nostalgia que es evidente. Si el año pasado estuvieron por el apruebe de un proceso y de un proyecto que era bien refundacional, están en su derecho, pero también es súper honesto intelectualmente que los chilenos entiendan que esa es la opción del gobierno y que todos los partidos políticos institucionalmente que estuvimos el año pasado por el rechazo al proyecto refundacional, hoy día estamos trabajando con mucha fuerza a favor. En una lectura, el spot de que se jodan, que es como la nueva pieza de esta semana, parece ser un intento por involucrar al gobierno. Ellos dan indultos, en fin, y ahora quieren votar en contra. Claro, jugando al congelado era difícil, y es difícil. Cuando el gobierno está en esta posición de supuesta que no se va a involucrar, claro, es evidente que nosotros tenemos que tratar de buscar a algunos... ¿Esa es la idea? Hay un sentimiento de interpretar una rabia, una frustración que ven los chilenos a un gobierno que durante los panamericanos se dedicaban a bailar, a estar viendo competencias deportivas mientras habían asesinatos, secuestros, o no sé, ver... Yo no tengo nada contra que las personas que nos dedicamos a lo público hagamos deporte y tengamos actividades de nuestra vida cotidiana mostrándosele a la ciudadanía, pero yo creo que hay rabia y frustración de la ciudadanía cuando se ve al gobierno, a su ministro, al presidente, bailando en una ceremonia panamericana, andando en bicicleta y se sube una foto a las 10, 11 de la mañana. O sea, yo creo que esa rabia, esa frustración, ese sentimiento que hoy día tienen los chilenos, tratamos de interpretarlo porque si hay algo que tiene el texto constitucional, y es un poco autoflagelante, porque no es solamente para el gobierno, es para la política en general, de decir acá, la política no ha estado a la altura, una de las grandes herencias o la principal herencia que va a tener esta constitución para el futuro de Chile va a ser un sistema político que esté más a la altura, que promueva acuerdos, que llevamos 10 años, casi una década, desde el 2014 la modificación del binominal, en que la política chilena no se puede poner de acuerdo. Y creo que eso es parte también de lo que nosotros queremos decir. Acá, esta propuesta tiene dolor para los políticos, se disminuye en los parlamentarios, se termina la pitutocracia, que es parte de los principales, comillas, beneficios que tiene un parlamentario, un político de gobierno, que es nombrar amigos, tener la posibilidad de... Y eso, en el texto constitucional viene muy bien plasmado y queremos refrescar. La pieza de que se jodan tiene varios problemas. Uno, está bastante lejos de la búsqueda de acuerdos que usted ha mencionado, y segundo, está bastante lejos del texto constitucional, digamos. O sea, es un comentario político respecto de las posiciones de quienes están a favor o en contra, pero no habla ni una palabra sobre el texto. Pero mira... O sea, digo, eso es un reconocimiento de que esto se está convirtiendo en un plebiscito sobre la política, pero no sobre un texto constituyente. Bueno, es parte también de la respuesta a una campaña plagada de mentiras, respecto al contenido mismo del texto que ha hecho los partidarios del Encontra. No entiendo cómo hacer es una respuesta. Es una respuesta de generar, en el fondo, la evidencia... Pero si en la práctica no están contestando nada, ¿por qué? No, pero es la evidencia, Iván, porque lo hemos hecho en otras piezas, hemos hablado de contenido, y acá lo que es, es tratar de interpretar ese sentimiento de frustración de los millones de chilenos que ven que un gobierno trata de decir, yo no tengo incumbencia, no me voy a meter en esto. Tiene a todos sus partidos desplegados haciendo campañas, se inscribieron formalmente desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista en el Encontra. Y es decirle, bueno, ustedes, los mismos, ¿qué indultaron? ¿Qué fueron al Tribunal Constitucional por la ley de inmigraciones? ¿Qué tenemos hoy día las listas de espera más gigantescas que han existido en la historia de Chile? Bueno, son ustedes los que le están pidiendo a los chilenos votar en contra. ¿Ustedes van a estar en contra o prefieren que esto se cierre? Es el cierre de un capítulo, es el cierre de una etapa. Nosotros estamos convencidos de que la posibilidad más importante que tiene Chile de cerrar definitivamente esto es con una salida a favor. A propósito de la Constitución. Lo han dicho, los diarios que tú tienes ahí encima muestran una serie de declaraciones de los últimos meses de dirigentes importantes de la izquierda que dicen que en caso de ganar el Encontra, esto se vuelve a abrir. Nosotros estamos convencidos de que para cerrar esta etapa, hay algunos que piensan eso, hay algunos que piensan una cosa contraria. Ahora, hay un argumento bien importante, Iván, para pensarlo desde el punto de vista de que esto es el cierre, de que la actual Constitución tiene un quórum muy bajito para modificarse, la actual, la que se quiere modificar, de cuatro séptimos. La futura Constitución, para cerrar esto, tiene quórums más altos y que permitir abrir esta etapa de nuevo va a ser más difícil. Y por eso, y no solamente es la voluntad, sino que también es la... Yo en esto le reconozco a la izquierda cierta coherencia, entre las pocas cosas donde le reconozco coherencia, que van a volver a intentarlo, tienen paciencia, han demostrado a lo largo de los años que tienen paciencia. Entonces, esta pieza del que se juegan, por una parte, o el propósito principal es involucrar al gobierno en la campaña. Interpretar el sentir de los chilenos, Iván. Ahora, ¿también tiene el propósito de interpelar, por el tono digo, a esa derecha que está en contra, a la parte de la derecha que está en contra? Tiene el sentido de interpretar la rabia y frustración que hoy día tienen millones de chilenos cuando ven que la política no ha estado a la altura. O sea, nosotros reconocemos, y en nosotros mismos. Se entiende, pero el ánimo jugado, porque, a ver, es una pieza bien jugada, es agresiva. El que se jodan es una interpelación, no sé si agresiva, pero por lo menos es tajante, digamos. Y además es excluyente. Terminemos esto. Que se queden allá con sus indultos, digamos. Terminemos esto, esperemos que la política deje de estar preocupada permanentemente del tema constitucional, que se dedique a los dolores de los chilenos. Y para eso necesitamos cerrar esta etapa. Sí, pero no es lo que se sigue de la frase de que se jodan, digamos. O sea, que se jodan es, allá usted, y que se queden allá, y nosotros vamos a ir para adelante. Porque evidentemente, Iván... O sea, digo, no es un mensaje de unión. No, hay una interpretación de un sentimiento de rabia, de frustración, reitero. O sea, yo creo que esa pieza nació habiendo conversado algo con los creativos y con las personas que estuvieron detrás, de ver al gobierno bailando, de ver al gobierno andando en bicicleta, y al mismo tiempo tiene un secuestro, tiene una situación de mucho dolor. Si los chilenos no lo están pasando bien. Y la necesidad de cerrar esto es clave, interpretar ese sentimiento. Porque además, de alguna manera... A ver, yo, Iván, en esto creo que a mí me encantaría que la campaña de los chilenos pudieran, sobre todo, tener la capacidad de conocer, en términos de contenido, lo que se juega acá. Yo creo que se la juega en dos temas súper importantes. En un sistema político que está a la altura, que logre que Chile recupere la confianza, que logre los acuerdos, y en la modernización del Estado. Y en la modernización del Estado. Y particularmente en una modernización del Estado, yo te lo planteo porque estos dos temas, que con toda la campaña de noticias falsas, con todas las cosas que se han dicho, por ejemplo, de la supuesta falta de persecución más efectiva del narcotráfico, o sea, se han dicho falsedades de que de los papitos corazón se las van a llevar peladas acá. Son mentiras, son mentiras. Y la manera de responderle a esa gente, a ese tipo de campaña, es decir, bueno, Chile se cansó de esto, se cansó de esta. Que se jodan. Bueno, hay una especie de aquello, y por cierto, y por cierto una política que después del 17 de diciembre, del 18 en adelante, va a tener que ser capaz de promover los acuerdos necesarios para preocuparse de lo que realmente le interesa a los chilenos. Hay que no se jodan tanto. Bueno, es que va a ser necesario. La derecha que está por el encontro, ¿cuánto le preocupa? Porque hay un porcentaje relevante a esta. Yo tengo dos dimensiones respecto a ellos. La primera es, y lo hago todos los días, una capacidad de convencer o una intención por seguir convenciendo el error que se está cometiendo de no aprovechar esta oportunidad y además de estar en la misma vereda que el gobierno de Gabriel Boric, que el Partido Comunista. La política es una actividad que no se hace individualmente como llaneros solitarios. Y si bien a algunos de esas personas puede no gustarle el texto integral, el 100% del texto, a mí tampoco me gusta en un 100% la mejor demostración de que no es un texto partisano de la derecha, que esta semana don Eduardo Frei y distintas personas que son no afines a las ideas de derecha han tenido la posibilidad de decir, vamos por él a favor. Por lo tanto, a esas personas convencerlos, decirles acá la política no es una actividad que en la historia va adelante, en hacer política, ir a elecciones, no se hace individualmente como llaneros solitarios, se hace colectivamente. Y el emplazamiento que yo le hago a ellos es todavía tener esta reflexión, porque sería mucho más valioso que a tres semanas, a dos semanas, digan, bueno, saben qué, estoy disponible, vamos adelante. Y la otra es, bueno, no darle en el gusto a Daniel Hado, a Gabriel Boric, al Partido Comunista, que están con mucha fuerza o jugando al congelado o en otros casos más explícitamente haciendo campaña por él en contra. Ahora, hay muchos que se entusiasmaron con lo que pasó el domingo pasado en Argentina, el triunfo de Javier Milley, y que piensan que lo que hay que hacer aquí, Gonzalo Cordero, usted lo conoce a Gonzalo Cordero, que es camarada suyo, que dice, el triunfo de Milley es difícil gobernar a Argentina con el proyecto de Milley, pero en la reivindicación radical de las ideas de la libertad hay un nuevo aire para las derechas en su disputa, generalmente confundidas y acomplejadas con las nuevas caras del socialismo. Las ideas de la libertad, las mismas que por acá se suelen esconder para competir y transar para gobernar. Lo de Argentina es un caso bien excepcional de un Estado que está en una situación de emergencia, un Estado casi fallido, donde se lo han robado todo, donde la corrupción ha sido lo que ha campeado durante las últimas décadas y están en una emergencia. Y en caso de emergencia, los argentinos rompieron el vidrio. ¿Usted nos saca conclusiones? No, yo creo que hay una defensa, lo que pasa es que hay un tema de estilos, de tonos que a mí me gustaría que la política no tuviera, o sea, que es parte de la... pero en Argentina no tenía otra opción. Que se juntan esa onda. Sí, está bien, pero hay que apelar un sentimiento donde la política, quizás más tradicional, la manera de ser más nice, por decirlo así, no ha convocado, y hay que decirlo, no ha movilizado. Chile hoy día, yo creo que si... Por eso, y mi ley lo hizo en Argentina y algunos sacan cuentas alegres para la derecha. ¿Usted no saca cuentas alegres? Yo sí, yo creo que las ideas de la libertad están llegando para quedarse, y particularmente lejos, lo más positivo de lo que ocurrió en Argentina es la votación de los segmentos electorales más jóvenes. Este romanticismo, estas camisetas del Che Guevara, van a ir siendo dejadas de lado, van a ir siendo guardadas en el baúl de los recuerdos. Lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Ecuador, es un ejemplo que cuando la derecha, las ideas de la libertad, más allá de las diferencias en términos cosméticos, son capaces de unirse detrás de un proyecto, es lo que ocurrió con lo que eran más afines a nuestras candidaturas en Argentina. Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron muy relevantes y están formando parte de una coalición probablemente en los próximos días en Argentina. Y algunos dicen que ese es el ejemplo para las derechas, lo que hicieron Macri y Bullrich, que es lo que aquí tendrían que hacer, qué sé yo, Piñera y Macaya, por decirlo así. Yo estoy convencido de que para las derechas, para los distintos tipos, estilos de derechas, la unidad es el camino y es la capacidad de entender que si no hacemos o no repetimos ejercicios virtuosos como el de Argentina, finalmente ocurre lo que ocurrió en España, que finalmente el socialismo termina imponiendo su visión por la desunión de las derechas. Algo parecido a eso ocurrió en Chile en la elección de Bullrich con José Antonio Kast. A mucha gente de la derecha no se dio cuenta de lo que implicaba un gobierno Bullrich y como que fueron más tibios, dijeron, bueno, voy a votar nulo, no tuvieron el apoyo necesario quizás en ese momento. Yo creo que para nosotros, para los proyectos políticos futuros, nosotros tenemos, por cierto, diferencias con el proyecto del Partido Republicano, pero cometeríamos un error gravísimo si el próximo año lleváramos, no sé, el Partido Republicano y Chile Vamos y Amarillo y Demócratas, que es un sector político además de centro, centro izquierda, que está teniendo más afinidad con nosotros, que lleváramos cada uno por su lado candidatos a las elecciones municipales. O sea, le regalaríamos Santiago con Irasi Hasler si lleváramos dos candidatos por parte de Chile Vamos y otro por Republicano. O sea, sería crónica de una derrota anunciada y tenemos que evitar eso. Pero yendo por el premio mayor, con José Antonio Kast o algún republicano en segunda vuelta, ¿usted no tiene dudas de eso? No tengo ninguna duda, ninguna duda. O sea, y eso es parte de lo importante que se tiene que ir construyendo hoy día. Y aunque sea uno que esté fuera de la caja, tipo mi ley. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa contra un gobierno, contra un sector político que le ha hecho tanto daño a Chile en el último tiempo? Ellos son responsables de la crisis de seguridad que se vive hoy día en Chile. O sea, desde la perspectiva... O sea, Averio, esta frase que dice un diputado del Partido Socialista esta semana, de que romantizaron la inmigración. O sea, no solamente la romantizaron y decían, tenemos que acoger a los inmigrantes aunque sean irregulares. Fueron al Tribunal Constitucional para evitar que se sacara adelante una legislación. Entrado el gobierno, en la peor crisis de seguridad que tenemos, indultaron delincuentes peligrosos. ¿Qué señal se le está entregando al país, a las bandas del crimen organizado? O sea, tenemos un gobierno que no ha tenido la altura necesaria. O sea, querían vetar o vetaron legislaciones importantes como la ley de usurpaciones, la ley Naim Retamal, que es un estatuto de protección para los carabineros, que, ojo, viene incorporado de alguna manera en la propuesta constitucional. O sea, nos parece que hay una responsabilidad muy importante en la crisis de seguridad que vive hoy día Chile, no solamente como actúan hoy día en el gobierno, sino que como actuaron persistentemente cuando fueron oposiciones. Ahora, el tema de la seguridad es un tema extremadamente complejo y donde, claro, las soluciones simplistas son bien populares, pero son bien poco practicables. ¿Por qué, qué gana el país con que la UDI, por ejemplo, que es su partido, donde usted es presidente, no vaya cuando la ministra del Interior los invita a la moneda? A ver, fíjate que a propósito de esa polémica esta semana, Rodrigo Delgado, Rodrigo Villa, estaban trabajando en silencio, sin tanto show, sin tantas mesas para la foto, en una mesa de seguridad con el subsecretario del Interior, Monsalve. O sea, lo que hace la ministra acá es justamente romper esas confianzas, es tratar de hacer una cuestión... ¿Por qué? Porque tenemos un problema... ¿Porque pensaron que lo estaban conviando para la foto? Pero sí era evidente que era para eso. Es evidente que era solamente para hacer una cuestión simbólica, porque estamos en un problema y para compartir el costo político que significa la crisis de seguridad que se vive hoy día en Chile. ¿Es verdad que le molestó mucho que invitaron a Andrés Chadwick? Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, la gente tampoco es tonta en esta materia. O sea, cuando tú tuviste una coalición que lo destituyó cuando era en oposición, por supuestas violaciones a los derechos fundamentales, por el rol que le habría cabido durante el estallido al exministro del Interior y después lo invita a una mesa, creo que es reírse un poco, no solamente de él, de la oposición hoy día, sino que también de los chilenos, que acá ya no están para fotos, acá están para medidas concretas, no solamente ritos políticos, sino que actos concretos. Tenemos un problema de seguridad, tenemos una agenda de seguridad que la ministra del Interior pactó con Juan Antonio Coloma, que es de su partido, con el presidente de la Cámara de Diputados. Esa agenda está en tramitación prácticamente completa, en el Congreso prácticamente completa, porque hay muchos proyectos que ya salieron. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad real que le cabe a la ministra a la que le han dado duro desde la oposición los últimos 10 días en este asunto de la seguridad, si se trata de un problema extremadamente complejo? Mira, Chile tiene que preguntarse, gracias a quién ha avanzado la agenda en seguridad, cuando tú sacas una ley de usurpaciones, que se pone del lado de las víctimas y trata de sancionar severamente a los usurpadores, y el gobierno baila beta, cuando la ministra del Interior llega... Era un poco pasada de rosca. Pero, estimado Iván, acá lo que necesitamos es que las personas que son violentadas en su derecho o propiedad... Estamos hoy día con una situación muy particular, yo no conozco el detalle de lo que está ocurriendo. No cabe duda, y si me pregunta a mí, yo creo que el Estado no debería cobrar la contribución a alguien a quien le tomaron un fondo, una parcela o lo que sea. Esa es una idea legislativa que está dando vuelta hace mucho rato y no se ha aprobado, y la izquierda no la quería aprobar. Pero de ahí a permitir, de ahí a permitir la autotutela, de ahí a permitir la autodefensa, que cualquier persona hubiera podido entrar a un... Pero si es, no, era en el estándar de la legítima defensa, misma legítima defensa que hoy día, por ejemplo, está en cuestión, en el caso de un vecino en La Reina, que en defensa de su propia integridad, siendo apuntado por un arma, hace uso de un arma de fuego. Yo no conozco los detalles burocráticos. Habría que ver los detalles. Yo no conozco si estaba en crita, no estaba en crita, pero... Y el adolescente de 15 años recibe un balazo por la espalda. Mira, ante una situación de ser apuntado con un arma de fuego, si la respuesta del Estado de Chile es meter a esa persona presa, yo creo que no estamos bien. Si ante la usurpación de un terreno en una región que lo ha pasado pésil, como es la macrozona sur, la araucanía y la región del Bío Bío, la respuesta es que no te puedes defender, que no hay una tutela legítima con ciertos bordes, con cierto marco, estamos mal. Es que ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el marco que da la ley de usurpaciones? Hay un marco institucional, y era la ley de usurpaciones, que obviamente fue modificada... Que hubiera permitido, o no, hubiera permitido que hubiera llegado una persona acompañado a algunos amigos, con armas, a desarmar una toma. ¿Hubiera permitido eso o no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Ese era el argumento del gobierno, ¿eh? Sí, pero es que creo que es incorrecto, creo que es poco honesto. O sea, son las... A ver, la honestidad intelectual de una persona, de un diputado de izquierda, que hoy día dice que ellos romantizaron la inmigración irregular, y que por eso fueron al Tribunal Constitucional, es la mejor constatación del lado de quién están las responsabilidades, y cómo hemos sido capaces de sacar esta agenda. Y yo, en esto menciono, nobleza obliga, Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Felipe Casas. ¿Por qué estos tres? Porque uno es el presidente del Senado, y los otros dos son los presidentes de las comisiones de seguridad respectivas de ambas cámaras. O lo fueron. Y fueron capaces de empujar una agenda contra lo que hubiese querido el gobierno, en el pleno estallido de los indultos. O sea, cuando la ministra del Interior llevaba pocos meses en el cargo, todos pensábamos, bueno, reemplaza, ahí es que así, vamos a tener una mirada más ponderada, más socialdemócrata en ese lugar. Bueno, y no dijo ni pío con los indultos. O sea, y fue un problema para ella también, porque es la persona que está a cargo de la seguridad, y termina siendo... La mesa se desarmó. ...le termina explotando en la cara a ella. ¿Te fijas? O sea, yo en eso... Y por eso hay una crítica... ¿Estuvo inesperado por renunciar a la ministra del Interior? ¿Cuánto desde la oposición? Porque también a veces hay que... Hay que tragarse algunas cosas con la señora. Es que quizás, es que es bien, si me dicen que renuncie y ponen, no tengo idea, alguien del Partido Comunista a cargo de la cartera, probablemente la respuesta va a ser peor. No... Yo creo que este gobierno ha fracasado en la materia que hoy día es la principal preocupación de los chilenos. Si la ministra del caso de los indultos decía Pío, tenía que irse para su casa. Por cierto, pero hubiese sido quizás más honesto, hubiese sido una respuesta más honesta respecto de la consecuencia que ese acto hubiese generado y quizás un cambio de comportamiento en el gobierno del futuro. Mira, cuando tú ves que lo dijo Ernesto Tironi, cuando todavía él tenía alguna esperanza de que se podía haber construido un acuerdo. Eugenio. Eugenio, perdón. Esta constitución va a ser hija de su tiempo en materia de seguridad, con algunas cosas que para algunos podrán parecer pasadas de rosca, pasado de rosca es que un carabinero se pueda defender, que se está incorporando el ejercicio de la defensa de un carabinero, que no pueda ser atacado, que pueda responder, que nuestras fuerzas de orden y seguridad tengan la capacidad para responder. Para mí eso no es pasado rosca. Para mí eso es el resguardo de nuestro ordenamiento jurídico. Pero capaz que se ha pasado rosca que un grupo de vecinos cometa eventualmente el delito de obstrucción a la justicia presentándole a la policía un testimonio distinto respecto de un hecho que terminó con un adolescente muerto. Ah, no, bueno, por cierto, pero yo no sé si tú conoces el caso, yo no tengo los detalles, pero si a mí me muestran... No, pero lo que me dijo usted es que si estaba preso el vecino, estábamos mal, el vecino de la reina. Pero por cierto, estamos mal si efectivamente una persona que se defendió de una amenaza con un arma de fuego, lamentablemente le costó la vida a un adolescente. Es que aparentemente no son esos detalles, por eso... Bueno, pero esa es la información que yo tengo hasta el momento. Y por cierto, tiene que mirarlo la justicia y tiene que llevarse a conocimiento del Ministerio Público para que investigue. Pero si mientras tanto, no con todos los antecedentes, esa persona tiene que estar privada de libertad y la señal que se le entrega a la sociedad, yo tengo mis dudas fijativas. Tengo mis dudas, creo que... Ahora, déjeme devolverme a la Ministra del Interior. Usted dice, capaz que el remedio sea peor que la enfermedad si la Ministra se va, pero hay varios en su sector que esta semana volvieron a pedir que se vaya la Ministra. Sí, pero si llegara, no sé, alguien que probablemente tuviera menos empatía con la importancia que tiene esta agenda, quizás se arrepentirían en el futuro. Yo no sé, desconozco acá. Es un error pedir la cabeza de todas. ¿Es un error hoy día? Es que hay una disputa, además, bien soterrada ahí, que algunos medios de comunicación la ponen en evidencia entre el subsecretario del Interior, que tiene un estilo más pausado, más moderado. O sea, si el reemplazante es Monsalve, yo te aseguro que la posición completa firma. Pero no nos corresponde a nosotros eso. No nos corresponde a nosotros eso. Rolite Fijas y son personas que forman parte quizás del mismo mundo, del Partido Socialista o de la antigua socialdemocracia. Pero depende mucho de cuál sea el resultado que se consigue con eso. Hay algunos que piensan en el gobierno y en las fuerzas del oficialismo que están en la derecha obcecados con Carolina Toad porque es figura presidencial del sector. No, no. A ver, cualquier encuesta que tú miras, figura presidencial, claro, en cualquier encuesta que tú miras hoy día ves a Kast, Matei, Carter, incluso Rego, pero Carolina Toad no la veo tan arriba yo y no creo que tenga que ver con eso. No pasa. Además, creo que desde el punto de vista de la gestión en la principal preocupación de los chilenos hoy día como es la seguridad, está absolutamente al debe. A propósito que lo mencionó al alcalde de la Florida, lo agredieron ayer en Rancagua. Lamento mucho porque fue en mi región. ¿En su zona? En mi zona, en la ciudad de Rancagua. Lamentablemente son los hechos que a mí me gustaría ver a todo el mundo condenar. O sea, cuando un político, por expresar ideas, por estar defendiéndolas, de cara a la ciudadanía, no escondiéndose, no jugando al congelado, al que no me muevo, de cara a la ciudadanía, recibe un escupo y una agresión, evidentemente demuestra la intolerancia de algunos respecto a la defensa de las ideas. A ver, y en eso yo lo hablé ayer con Rodolfo, porque después se fue a Peumo, estuvo en distintos lugares de la región de Jiménez. O sea, siguió, digamos, no se fue para su casa. Él no se fue para su casa, amedrenta en ese tipo de situaciones, pero es importante que exista el resguardo y la posibilidad de que cada uno defienda sus ideas a cara descubierta. Ahora, déjeme devolverme un segundo a lo de mi ley, a lo de Argentina. El diputado Guillermo Ramírez estaba pidiéndole al gobierno que volviera a insistir, ahora que cambia el gobierno el 10 de diciembre en Buenos Aires, que volviera a insistir sobre la extradición de Calvario de Pablo Laza. Para nosotros ha sido siempre motivo de preocupación la impunidad de gran parte de los autores del asesinato de Jaime Guzmán. Lo hemos seguido empujando en todos los gobiernos. Hay en esto nobleza obliga también el propio diputado Guillermo Ramírez, al principio de este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, fue a Argentina, conversaron con Alberto Fernández y siempre se ha puesto arriba de la mesa el tema, más allá de cuál sea el gobierno. Hay una decisión de la Corte Suprema de Argentina de declarar que Calvario de Pablo Laza sí tenía posibilidad de ser extraditado y por razones de un comité de refugiados, de una situación excepcional, él no fue extraditado a nuestro país. Sí, pero nuestra insistencia institucionalmente va a seguir y el diputado Guillermo Ramírez ha sido uno de los más firmes, junto con lo que hizo Isaac Corte en su momento, la familia de Jaime Guzmán, hemos estado siempre encima de este tema y vamos a seguir estándolo. A propósito de eso, ¿les complica? ¿Les es incómodo que el abogado de la familia Guzmán siga siendo Luis Hermosilla? Entiendo que ya no lo es, pero... Ah, es bueno porque yo no sabía, no estábamos seguros. Entendemos que ya no lo es, era el abogado no de nuestro partido, sino que de la familia de Jaime Guzmán, pero es parte de... A ver, el crimen de Jaime Guzmán ya está aclarado, se sabe quiénes fueron sus participantes, se sabe la participación que tuvo en este caso y la impunidad que están teniendo algunos de esos autores, como el caso de Galvario de Pablo Laza, pero por lo mismo, estando aclarado judicialmente hoy día la acción política, la posibilidad de que el gobierno, hay un nuevo embajador que va a Argentina a partir de la próxima semana, sigan teniendo este tema muy presente, para nosotros va a seguir siendo parte de nuestra agenda y particularmente con Argentina. O sea, van a seguir haciendo gestiones con el gobierno para que los representen? Por cierto, siempre, siempre, hasta que se acabe la impunidad y hasta que nosotros tengamos la posibilidad de hacer justicia total en este caso. Que el gobierno argentino le haya dado refugio, como usted lo mencionaba, a Pablo Laza, ¿qué le parece desde el punto de vista de lo que dice respecto de Chile? ¿O es más bien una cuestión de la política interna? Le ha pasado, mira, yo en esto quiero hacer la distinción de que no se trata de una cuestión por las ideas de los gobiernos. Me consta cuando Issa Cort, un diputado que trabajaba mucho con nosotros, en esta agenda estaba la presidenta Bachelet, en su momento el presidente Lago, en su momento, por cierto, el presidente Piñera, o sea, no ha habido grandes matices y diferencias entre los distintos mandatarios, más que sean de izquierda o derecha, en mantener y persistir con esta agenda, con Argentina, con Francia, a propósito de la comandante Ana, con India. O sea, que hay una red internacional que fue capaz de amparar a asesinos y por esa razón están prófugos muchos de ellos, y hay impunidad. Y para nosotros, un motivo de hacer justicia, de que no existe impunidad, va a seguir estando siempre presente hasta que estas personas cumplan con lo que tienen que cumplir. Claro, y lo que describe usted de los gobiernos chilenos es a este lado de la cordillera, lo digo por el lado de allá, digamos. Sí, pero estuvo en su momento Mauricio Macri también, no ha sido fácil, hay una red internacional, el entorno de Galvarino Pablazo, un entorno que tiene mucha cercanía con el partido, con el peronismo argentino, con mucha profundidad y mucha raíz ahí, y es la razón por la cual nosotros creemos que ha sido difícil en la historia. Y por la misma razón, como ha sido difícil y como somos porfiados y persistentes, insistimos ahora y es la razón por la cual Guillermo Ramírez y otros de los nuestros vuelven a levantar este tema a propósito de la agenda con Argentina. Miley, después del domingo pasado, esto es lo último, se erige en un referente para la derecha en América Latina. ¿Qué esperaría de Miley en su relación con la derecha o las derechas en Chile? A ver, primero quiero decir que a mí me ha gustado mucho el cambio de tono, de ya distinto ser una persona que está en la oposición con una cuestión más beligerante en términos retóricos, no de fondo, pero sí de forma, y me ha gustado el tono de estadista que se le ha visto en las últimas semanas, desde que fue elegido, por cierto, y es distinto el rol, él tiene la obligación de construir cierta alianza, cierta coalición, lo ha hecho con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri, incorporó a Patricia Bullrich en el gobierno como ministra de Seguridad, a mí me parece que está a la altura de lo que la gente que defendemos las ideas de la libertad, también en términos más simbólicos, esperamos de él, y creo que vamos a tener una profunda relación con las derechas, él ha tenido visitas recientes a Chile, yo creo que lejos, lejos, lo más importante que él va a significar es un cambio cultural, sobre todo en las generaciones de personas, de votantes más jóvenes, en Argentina se puede votar desde los 16 años, y en esas mesas, desde los 16 años hasta los 20 años, mi ley arrasó, y eso demuestra que las retóricas de izquierda, romantizar la lucha de clases, lo que es la polarización, está siendo dejada de lado por la juventud, porque entienden cómo funciona el mundo y que las ideas de la libertad son finalmente las que derrotan la pobreza, y que Argentina, en un estado que tiene más de un 50% de pobres, evidentemente no tenían otro camino que romper el vidrio en caso de la emergencia que están viviendo. Ya, pero yo le pregunté por las derechas en Chile. Yo creo que... ¿Espero que sea neutro respecto a las derechas? Yo... ¿Que sea neutro respecto a nosotros? La política internacional nos puede dar ejemplos, y creo que el principal ejemplo que nos da lo que ocurrió en Argentina en las últimas tres semanas es que las derechas son capaces de, cuando actúan unidas, derrotar a los proyectos populistas de izquierda que le hacen mal a los países. Yo eso es lo que miro, no creo que ni mi ley venga a ser... Acá tenemos una cuestión bien provinciana, lo escuché el otro día en un programa de radio tuyo, y me hizo mucho sentido, creo que lo dijo Joy Nant, respecto a que acá como que asumimos de que el apoyo que se da desde un país a otro, de una coalición política, tú veías a Lula apoyando a Massa, veías de repente estos mensajes de solidaridad latinoamericana apoyándose entre ellos, yo creo que no influyen las elecciones. Pero si hay ejemplos, y el ejemplo para mí, de que cuando se juntan personas, y son generosos, sobre todo con las agresiones que habían tenido previamente, se habían dado con todo Patricia Bullrich y mi ley, y se tuvo la generosidad, la altura de mira de poner a un país por delante, un proyecto y una derrota de una izquierda que le está haciendo muy mal a ese país. Así que yo espero que le vaya muy bien, se van a demorar harto, porque es un país que tiene un desastre económico, 50% de pobres, y ese es el principal desafío que tiene, va a haber presión del mundo sindical, va a haber presión del mundo peronista que tiene mucho manejo, los piqueteros, las calles, y ahí está la necesidad de que internacionalmente nosotros también miremos de que él puede hacer su trabajo, sin la presión de la calle, sin la violencia, creo que ese va a ser el principal desafío que tiene Javier Milei, y ojalá que lo vaya muy bien en Argentina. Presidente de la UDI en tepille.cl, no grave robos, evítelos con tepille, con nosotros acá en Mesa Central, que continúa con nuestra mesa de análisis, con Claudia Alamo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Pepe Aout, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, el tema de la delincuencia, más allá de la ENUS, de la encuesta que se conoció el viernes, más allá de todo, se tomó la semana y se tomó la discusión política, en buena parte, Claudia, ¿no? Sí. A ver, cuando uno testea, y lo conversa incluso con la gente de la campaña del En Contra, para un poco ver si este tema está entrando también, como en la campaña o si está afectando el momento, te dicen, mira, la verdad es que la semana anterior fue mucho peor, en términos de los hechos, fue mucho peor. El caso de la granada, lo recuerdan ustedes, la persona que apareció descuartizada, y el secuestro. O sea, que en términos como de hechos puntuales, fue una peor semana. Quizás lo que pasó esta semana, y ustedes ahí lo conversamos, es que aterrizó al interior de la moneda, y aterriza, primero, en rumores de una pugna fuerte entre la ministra Carolina Toa y el subsecretario Monsalve, y probablemente se traduce en choques de vocerías que ha tenido el gobierno, que fueron varias durante la semana, pero que en términos de los hechos puntuales, habrían sido más bien la semana pasada, que cristalizaron un momento donde la cosa parece que se va de las manos, ¿no? Claro, como que te vinieron la cosa política. ¿Qué choques de vocerías, por ejemplo? Bueno, recuerda tú que, en todo el caso del avión, hemos tenido tres versiones respecto del avión que no se pudo ir a Venezuela. En eso tuvimos choque de versiones, que ayer incluso el subsecretario volvió a entregar una tercera, que es la versión que funciona también en el interior, y es que el avión no pudo partir porque finalmente Venezuela está en un acuerdo importante con Estados Unidos, y tenían el aeropuerto copado. Dándole prioridad a los vuelos que repatrian desde Estados Unidos. Claro, porque en ese repatriar con Estados Unidos hay acuerdos que le convienen a Venezuela, y por lo tanto no habría podido aterrizar ese avión porque estaba colapsado el aeropuerto. Pero la primera versión que da la ministra fue otra. La versión que después da el director de Migraciones es distinta. Ese choque probablemente marcó una semana. ¿Pepe? Bueno, la demanda de orden está instalada como demanda dominante en la sociedad chilena, diría yo, hace bastante rato, casi acompañando al gobierno desde su inicio. Gabriel Boric fue elegido presidente cuando dominaba la demanda de cambio en la sociedad chilena. Hoy día, de manera incontrarrestable, domina la demanda de orden. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la sensación de descontrol tanto de la seguridad pública como de la inmigración, que es una combinación explosiva. Y para el gobierno es, pero, clave, porque si no se cae, digamos, que no se instale la idea de que perdió completamente el control. Y yo creo que esta semana habla de eso. De pronto la sensación de pánico, de que perdimos el control. Y de que la gente siente que se perdió el control. Y por eso incluso el gobierno ha evaluado la posibilidad de estado de excepción en la región metropolitana. Que son palabras mayores. Yo lo planteé hace muchos meses en el sentido de un estado de excepción decretado, es decir, decretado por sorpresa. Tú sabes que el primer estado de excepción es resorte del Ejecutivo, no del Legislativo. Con el solo objetivo de desarmar las bandas criminales en los sectores que están, por lo demás, extremadamente definidos. Pero, claro, está la resistencia interna para una medida de ese tipo, que además sería extremadamente popular. Yo reporté ese punto. No sé si eficiente, pero popular. Pero popular, sí. ¿Hay clave? Reporté ese punto, porque en el fondo aquí la presión viene de una figura a la que yo creo que hay que seguir la pista, que se llama Claudio Rego. Una figura que está siendo un personaje interesante en estos días, que ha insistido en esto. La evaluación que han hecho en el gobierno... Perdona, Kike, que te paso el tiro a la palabra. Sí, sí. La evaluación que en el gobierno, por lo menos en el círculo más bien de interior, es que las evaluaciones que hay es que los estados de excepción no son comprobadamente efectivos en sectores urbanos. El paso es muy delicado, dicen ellos, porque finalmente tú tienes que llevar militares, fuerzas armadas, a poblaciones. Son sectores sumamente habitados. No es en espacios abiertos, norte, el sur, sino que tendrías que entrar a poblaciones. Claro, y no es equipamiento ni personal dispuesto, o sea, entrenado para eso. Exactamente. Entonces, son palabras mayores y después retirar ese momento. Tú no puedes decir 30... ¿Cómo tú retiras finalmente? Y dicen que los datos no están comprobados, que sean espacios que funcionan. Es la versión que logré recoger en esos espacios, de si se había evaluado o no, porque Claudio Rego ha sido acá hiper insistente. Y la idea es, como dice Pepe, que no se piense que el gobierno perdió el control, digamos. Yo creo que el Estado perdió el control desde octubre, desde octubre del 2019. Y solo ha tendido a agravarse el Estado de descontrol, por una pérdida de la autoridad, básicamente. Y por qué, a partir de ahí, por esto o por otras razones, se desata la delincuencia, el crimen organizado. Y esto no es coyuntural, esto es estructural, por lo que uno reportea. Mira, realizaron un operativo entre el viernes a las 3 de la tarde y a las 11. 700 detenidos. Y 200 kilos de drogas. 200 kilos de drogas, en una tarde. Y la pregunta que siempre a mí me decía, cuando yo estábamos reporteando octubre, los saqueos, incluso no le hablé con el director Rosa. Le dije, bueno, ¿y por qué no se llevan detenidos tipos? Me dice, ¿y a dónde los llevo? Son 1.500, 2.000. ¿Y en qué los llevo? ¿En una micro? ¿Qué? ¿Los tenemos que llevar a un estadio para que saquen la foto como en la dictadura? Entonces, es imposible. ¿Eso 700, dónde los llevan? ¿No dan los calabozos? Entonces, cuando dicen, saquemos los 12.000, expulsémoslos. No, iban 60 en el avión, 60 de 12.000. ¿Dónde? No, saquenlos de las fronteras. Sí, los peruanos los van a recibir al tiro. Y los bolivianos también. Están bien, claro. Entonces, todo esto, yo creo que hay un desborde total de la delincuencia. Y yo creo que hay una angustia, una ansiedad en las autoridades. En esta, y la tuvo también Piñera, en no poder controlarlo. A mí un candidato presencial me decía, mira, en el programa de gobierno ponemos toda la contralincuencia y la verdad que es puro bla, 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 porque nadie sabe cómo parar esta cuestión. Sí. Salvo Bukele. Si esa es la solución. Ha emergido Arboe a propósito de esto, ¿se han fijado? Sí. Ah, estos días, sí. Un cierto protagonismo estos días. Porque maneja muy bien el tema. Claro, es su tema, sabe que es el tema central y una manera de emerger en la carrera que viene puede ser perfectamente esta, hay que ponerle atención. Yo creo que, me tocó entrevistar hace un tiempo a David Gallagher, lo conocemos, ¿no? Un hombre que habita más bien en el mundo de la derecha liberal. Y él me decía, mira... Que fue embajador en el Reino Unido. Exactamente. Pero no demandó a nadie cuando... No, no, no. No demandó a nadie. No, no, no. Llegó... Qué impresionante ese caso. Bueno, y lo que él... No era para mencionarlo en el programa. Es cuando yo creo que él decía algo bien interesante, que puede parecer obvio, pero es muy relevante. Él dice, la complejidad de las sociedades modernas cuando se polarizan, es que se pierde la complejidad. Finalmente los sectores polares tienen una versión, otra versión, y que todo se resolvería muy fácil. Y todo muy simple. Mátenlo a todo. Mátenlo a todo, mano dura, no... La complejidad está en el medio. Y la complejidad aquí para hablar justamente de lo que tú dices, el crimen organizado, el crimen organizado no solamente mano dura, aquí tienes que hacer cambios en inteligencia, en seguridad, en el charla de la economía. Oye, si el crimen organizado es un tremendo negocio. El crimen organizado es una industria. Es una industria. Es una industria. No es un hobby pasajero. Y lo que vemos poco y solo vemos, digamos, como la polvarea de la discusión de lo que sucede en el Congreso, son justamente las leyes que tú debes modernizar para dotar al país de una nueva estructura que pueda realmente enfrentar al crimen organizado. Con inteligencia, con seguridad económica. O sea, aquí cuando esto empiece a tomar forma, vamos a tener un ministro de seguridad, nuevas leyes para poder ingresar a las cuentas. Es decir, mientras eso no lo tengamos, es difícil solamente... Ahora es difícil explicarse por qué no tenemos ministro de seguridad. Ah, totalmente. Porque no ha terminado de tramitarse el ministerio. Porque eso tiene su tiempo. Exacto. El diagnóstico de que era necesario un ministerio de seguridad... Viene hace mucho rato. Viene hace muchísimo rato. Y el diagnóstico de que teníamos el narcotráfico instalado en el país no son situaciones de hace dos semanas, ni de hace un mes. Hace mucho rato que lo sabemos. Oye, no, y lo peor, lo terrible, lo que angustia más es la vuelta larga. Porque esta es la vuelta corta a solucionar los problemas de hoy día. Claro. Pero el alcalde de San Ramón, la otra vez, a raíz de una agresión que sufrió un profesor, que le borraron la cara, un cabro de primero medio, con la mamá al lado, la abuela, que estaba en una reunión porque el niñito se portaba mal, bueno, le dio una paliza, el profesor lo mandó inconsciente a la clínica. Y con tal alcalde de San Ramón, 40% de los jóvenes y niños de San Ramón consumen droga. 40. Y 40% no tiene comunicación con los padres. 40. O sea, son cabros que si no van al colegio nadie alega, nadie le da bola. Esa es la vuelta larga. Y ahí está el headhunter del crimen organizado contratando, contratando. Y para ese cabro, ¿cuál es la alternativa? Ninguna. Delincuencia. Delincuencia. Morir joven, el costo de la vida cero, lo mismo que pasaba en Colombia. Entonces, lo que oí yo, es tan grande el problema, tan grande que es inabordable, si no es, durante 10 años no vamos a solucionar esto. Si creen que al solucionar esto de aquí a fin de año, es mentira. O sea, es como solucionar la paz del mundo en un rato. Obvio, eso no va a ocurrir. Ahora, otra cosa es que el gobierno tiene que ocuparse porque tiene la responsabilidad. Claro, exacto. Y en eso, el gobierno ha dado como algunas señales muy contradictorias. Lo que da pie a estos rumores sobre la mala relación o conflicto entre Carolina Tobá y Manuel Monsalve, es esta famosa invitación, doble, además en dos instancias, para esta reunión que fracasó porque la oposición no quiso ir. Javier Macaya hacía aquí recién que era evidentemente una cuestión que era para la foto, para hacer que todos fuéramos responsables del asunto de la delincuencia, Claudia. La versión que reporté, no es lo que creo ni lo que pienso ni lo que intuyo, es lo que reporté al interior del gobierno y la molestia que hay con la derecha son dos. Una, que sienten que, a ver, no hay ninguna duda que la seguridad va a ser el terreno donde se va a jugar incluso el plebiscito del 17 de diciembre. En ese terreno estamos. Lo que dicen ellos es que aquí finalmente, en la derecha, quieren instalar una cuña para poder llevar el tema hasta allá, porque la derecha siente que tiene mejor performance o más credibilidad para poder hacerlo. Y dicen, en Chile hay una, y ahí tú lo conoces bien, Pepe, en Chile hay una costumbre. La costumbre es que cuando los gobiernos llaman a ex-autoridades, esas ex-autoridades vienen. Incluso pasó con el expresidente Sebastián Piñera en pleno estallido. Es decir, la costumbre de que si tú pides la presencia de otros, vienen. Y que aquí se habría roto finalmente eso. Ese perpley, digamos. Entonces, como lo que escuchábamos a Germán Macaya dice, el gobierno quería la foto y el gobierno dice, finalmente ellos querían negarse para poder tirar el mantel. Entonces, hay versiones para todo. A Chaui, que convencamos que no era sencillo invitar a Chaui, destituido e inhabilitado constitucionalmente sin siquiera una conversación directa previa. Lo mismo que lo declararon interdicto políticamente, lo citan ahora a una reunión. O sea, yo encuentro toda la razón que Chaui no haya ido. Además, Chaui está todavía. Su inhabilitación de cargos públicos sigue vigente. Porque al final anuló el efecto de que había un conjunto de subsecretarios de distintos sectores políticos colaborando a encarar la crisis de seguridad. Claro, y en el reporteo, esto no es mi opinión, es el reporteo, como dice la Claudia, lo que dicen en la oposición es que hubo desproligiado. O sea, que aquí lo que hubo fue un correo electrónico. Ah, por correo. Un correo electrónico firmado por la secretaria del jefe de gabinete del subsecretario del interior a nombre de la ministra del interior. Muy larga la vuelta. Era una vuelta súper larga para una invitación de esa manera. Delicada. Un correo electrónico. Yo no sé si es la manera más prolija de hacerlo. Parece raro. O sea, cuando uno quiere que funcione... Tú llamas. Y llama a tu jefe de gabinete, probablemente. En el lenguaje del poder, probablemente, y no quiero que me represente a nadie, pero en el lenguaje del poder tú tienes que hacer un gesto de máxima importancia y asegurarte esa presencia. O la ministra llama personalmente. Es que a la ministra no le puede decir que no. Exacto. Me decía uno de los invitados. Es verdad. También pasan esas desproligidades, Quique. Sí, ahora la reunión era una buena foto, pero... No, tampoco iba a solucionar el problema. No, iba a solucionar el problema. Pero si están... Todos los que han pasado por esos cargos saben lo complejo que es el tema. Pero uno llega a pensar, Quique, que las cosas se hacen de esa manera justamente para conseguir ese resultado. Porque es muy difícil imaginar que desde el Ministerio del Interior tú pienses que mandándole un mail a Chadwick y a los demás van a llegar sencillamente. Es muy difícil pensar eso. Bueno, claro. Por lo tanto, tú dices... No son tan tontos estos otros. Claro. Lo que se quería entonces era demostrar que la oposición no estaba disponible para conversar sobre estos temas. Ahora, el tema de fondo es que los candidatos que quieran ganar de aquí en adelante elecciones van a tener que apostar el doble de mano dura para ganar el mensaje. O sea, el fantasmita Bukele está dando vueltas porque además ya no tiene sanción social. Si uno ve la encuesta CEP, la gente está dispuesta a sacrificar libertad porque se solucione la delincuencia. Entonces uno dice... Claro. Claro, pero en Vitacura, las cosas... Pero dice, ¿cómo? Pero están dispuestos. Que gente más bruta. Bueno, pero si esa gente ya no tiene libertad. O sea, no están perdiendo libertad. No están sacrificando mucho. No, pero si no pueden salir a la esquina. Pero ya lo decía Javier Macaya. Javier Macaya decía, es una mala señal que una persona que se ve involucrada en un asalto... En la reina. ...de la legítima, en la reina, termine presa, digamos. Lo que pasa es que abre, pone un ejemplo de una situación que es una discusión muy de fondo en una sociedad. Porque lo que hace este señor... ¿Cuál es el alcance de la legítima defensa? Claro. Y el señor lo que hace es finalmente disparar porque al vecino, que son adultos mayores, lo están asaltando. Entonces hay discusiones que se empiezan a dar y que van a ser parte de esta complejidad que cuando nos polarizamos no estamos viendo. Claro, pero lo que pasa es que el sentido común puede encontrar razón al vecino. Pero si había una marcha ayer en la reina de gente protestando a favor del vecino. Claro, su vecino. Su vecino, defendiéndolo. Y la tentación de restablecer la pena de muerte, ahí. La puedes gozar como medida de política pública de tu programa, más allá de que se haga o no se haga después. Pero ya sabemos que los candidatos, Millet y Boric, ganan con un discurso y después ejercen con otro. Algunos decían que ganan en prosa, gobiernan en... No, al revés. Es una campaña en poesía y gobiernan en prosa. Ganan en Twitter y gobiernan en LinkedIn. Claro, claro. Porque en LinkedIn al final. En el caso de lo evidente, y lo dijimos acá hace ya meses, es que la próxima presidencial se va a jugar en el eje del orden público y de la recuperación del crecimiento económico. Y que estén mejor preparados para responder a esos dos temas, van a ganar. Ahora, como hay conciencia total en la oposición, en el oficialismo, de que la batalla se va a librar en los temas de orden público de aquí al 16 de diciembre, que quedan pocas semanas, me decían el gobierno que lo que viene ahora es una agenda comunicacional muy potente. Es decir, tomar territorio, vienen más vuelos que van a partir, entiendo que a Colombia, a República Dominicana. Vuelos de repatriados, digamos. De repatriados, sí. Viene también una... hubo una reunión de un consejo regional importante en el sur. Viene presencia en el sur, presencia de despliegue territorial para dar señal. ¿Para estas tres semanas? Para dar señal de que finalmente aquí se están haciendo cargo del tema. La pregunta es si, perdón, Pepe, la pregunta es si todos estos temas van a ser relevantes en la decisión de tres semanas más. Eso, hablemos de lo que te diga. Ya, hablemos de lo que te diga. Ya, ya, ya. Con Pepe Autón, Claudia Alam y con Kike Mujic hacemos esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo en todas nuestras plataformas y en Tele13 Radio. En 13.cl está informando a esta hora del fallecimiento a los 98 años de Rodolfo Stange Elkers, exgeneral director de Carabineros. El último miembro de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno entre el 73 y el 90. De todos sus integrantes. De todos sus integrantes. El último que quedaba vivo, ¿no? ¿Cuándo entró Stange? El último mohicano. Stange entró en el 85 cuando César Mendoza renunció, lo sacó Pinochet por el caso de Goyao. Claro, que fue... La gran frase. Estaba por Carabineros. ¿Ah? Eso fue el que estaba por Carabineros. Claro, por la vi por el car de Carabineros. Entonces termina saliendo César Mendoza de la Junta y asume Rodolfo Stange. Es increíble porque no sé si se acuerdan, el colegio latinoamericano estaba en Los Leones. Claro. Y para secuestrar a los profesores lo que hicieron es cortar la calle a plena luz del día, con helicópteros todos dando vueltos. O sea, la huella marcadísima. Y si no me equivoco, entiendo que incluso hubo acercamiento entre el PC y la CNI en ese tiempo, porque la CNI le dijo nosotros no fuimos, para que les quede claro. Claro, y eso termina en el involucramiento como imputado del general Stange, que era general director de Carabineros en el gobierno de Frey Ruiz Tagle. Y el gobierno le pide la renuncia y él dice, en uno de los momentos más salientes y más tensos, probablemente la transición, pero además salientes de la carrera de Stange, va a la moneda a conversar con Frey, Frey le pide la renuncia y él sale y en la misma moneda, cosa que el gobierno de Frey le cayó, pero muy mal, dice yo no renuncio. Le cayó muy mal porque estaba previsto y como suele ser en estas cosas, que él comunicara allí su salida. Exacto. Claro, y hizo exactamente lo contrario. Lo contrario. Años después se presentó como candidato al Senado y fue electo, estuvo un periodo en el Senado. Estuvo un periodo en el Senado por los lagos. Claro, y cuando era senador fue elegido como independiente, entró a militar en la Unión Demócrata Independiente, ha muerto a los 98 años entonces Rodolfo Stange Elkers, el último integrante de la Junta Militar que estaba vivo en nuestro país. Dejamos una cosa pendiente, Pepe Aut, que es, en el proceso constituyente, ¿cuánto van a influir? Claro. ¿Cómo la coyuntura política influye en el 17 de diciembre? Yo creo que al revés de lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, que era claramente una cuestión entre gobierno y oposición, y que el gobierno además era el portador de la propuesta y él mismo se convirtió o convirtió el plebiscito en un plebiscito a su gestión. Hoy día, los distintos acontecimientos tienen múltiples opciones, es decir, es muy difícil que un acontecimiento incida en una dirección definida. Por ejemplo, la corrupción, que es un hecho, ¿no es cierto?, hermosilla, compañía, etc. ¿Cómo influye? Yo creo que seguramente apuntará el voto nulo y blanco por la decepción del conjunto de la clase política, pero uno no puede decir si va a ir más al rechazo o va a ir más a la prueba. Probablemente haya de ambos, algunos al rechazo porque todos son ladrones, y otros a la prueba porque algo hay en el texto sobre este tema, en fin. Y lo mismo pasa con el orden público, porque ¿sabes cuál es el problema central? Creo yo, es la desconfianza y que el hecho de haber sacado a pasear a la gente durante cuatro años, la convirtió en completamente incrédula de que un texto constitucional puede construir hospitales, acortar listas de espera, mejorar calidad de educación o aumentar cobertura de carabineros en tu barrio, o aumentar... En fin, yo creo que de eso está sufriendo la campaña. Cuando uno mira la franja... ¿Las dos? Las dos. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora entonces...? Ahora sí que sí. Claro, y yo creo que la deriva de la franja de la prueba hacia la... ¿Cómo se dice? Que se jodan, tiene que ver con eso. Claro, y es la pieza más reciente y más corta. Tiene que ver con eso, que ya está apelando a la rabia, porque hay dos sentimientos dominantes en la opinión pública, la indiferencia y la rabia. La indiferencia después de tanto tiempo en esto, y la rabia, porque el sistema político se enfocó en una cuestión de abogados, cuando lo que tenía que hacer era un pacto social para resolver los problemas sociales que emergieron de manera explosiva con el estallido. Javier Macaña lo reconocía en la entrevista anterior, o sea, decía que hay una parte de autoflagelancia también en eso, porque toda la calza política está involucrada, pero lo que hace es tratar de canalizar la rabia contra el gobierno. Hablaba con una persona que ve estudios, encuestas, también como lo hace Pepe, que me ha hablado de un sujeto que se está viendo mucho en las democracias modernas que se llama el superdesconfiado. El superdesconfiado, que finalmente es un perfil transversal, es un perfil que vive totalmente desapegado, que siente que ninguna promesa de quien sea son promesas reales, ni tiene una esperanza en aquello, pero el problema que genera este nivel de desapego del que ha hablado también Katy Araujo, es que pierde pie la institucionalidad, se fragmenta la sociedad, pierde lo colectivo, y por lo tanto la legitimidad institucional que es clave. Argentina tuvo un poco de eso. Mi ley es eso. Argentina tuvo eso. Mi ley es el hartazgo, porque nadie va a suponer que el 55% de la Argentina ahora se volvieron partidarios de la escuela clásica austriaca, que puso una letra a Von Hayek, a Milton Friedman, sino que es más bien el hartazgo, y eso está especificado, yo seguido la radio argentina, y gente que vota, que le da tirria a mi ley, por una serie de razones, claro, dicen, ¿y si esto resulta en una de esas? ¿ah? Porque lo otro ya no fue. O sea, lo otro no fue. O sea, le escuchaba un tipo que decía, si mi ley llega a bajar al 100% de la inflación, ya ganó. Ya estamos mejor. Hay 22% menos. O sea, la mente eligió un presente desastroso y un vértigo de un futuro incierto, y prefirió apostar al futuro incierto. Esa es la maravillosa parte. Ahora, ya, pero, ahora vamos a ver, por supuesto, qué ocurre inmediatamente, pero yo quería decirte algo sobre el plebiscito, porque la encuesta UDD del viernes, entrega un dato súper interesante. La clave, creo yo, para darlo vuelta, como decía Javier Macaya, es que la gente perciba que aprobando, es decir, votando a favor, se cierra el proceso. Y resulta que la encuesta, esta pregunta, ¿cómo cree usted que se cierra mejor el proceso? Ya. Y el 50% dice que se cierra mejor votando en concha, y el 30 o 82% dice que se cierra mejor votando a favor. Es decir, el punto clave, el eje de la campaña de la prueba, no ha cristalizado, no ha logrado traspasar esa idea. Ahora, y yo entiendo, ¿sabes por qué? Porque si uno lo mira bien, la constitución, esto pasó de ser un plebiscito a la propuesta a una elección entre dos constituciones, la vigente y la que se propone. La vigente, ahora redescubierta y revalorada, por arte de ser, por arte de ser, se supo ahora, se supo una información que estaba oculta, que la había firmado Ricardo Lago, y que había experimentado centenares de reformas. Y Ridal también la firmó. Exacto. No es mala. Por lo tanto, todos los que cuestionaban, ahora van y dicen, validamos esta constitución. La derecha, que la aprobaba siempre, por supuesto, si llega a ganar el enconcha, bueno, es su constitución y por lo tanto es una constitución que va desde la izquierda hasta la derecha. En cambio, si se aprueba el nuevo texto, es una que va desde la derecha y un pedazo del centro. Entonces la pregunta, ¿qué te da más estabilidad? Larguísima. La vuelta larga para llegar a la conclusión que era la constitución de Lago y para qué meternos en esta cuestión. Claro, pero piensa lo siguiente. Piensa lo siguiente. Imagínate que hubiéramos plebiscitado la constitución el 2005. Ah, habrá sido el ideal. Y se hubiera aprobado. ¿Qué le habría quedado a la clase política para sacar el conejo del sombrero y responder el 2019? ¿Qué habría hecho? Habría estado obligado a hacer lo que había que hacer. Un pacto social. Un acuerdo de pensiones, de tributos, de dignidad, de anticolusión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese mundo político que encontró ese camino y esa alternativa o ese conejo del sombrero para desactivar un estallido social que a esa fecha, en noviembre, había solo subido de volumen, se tiene que hacer responsable de que una salida como esa tiene que ser sostenible en el tiempo. Tú no puedes ocupar una bala de plata para después convertirla en chatarra. Y finalmente, el proceso constitucional de estos cuatro años y esta vuelta larga van a tener también aquí algo que ver con un mundo político que se polariza, pero que todos sabíamos que requería un pacto social en algunas cosas básicas. Pensiones. Debió haberse hecho también en algún minuto, porque era muy largo el camino hasta solo una nueva constitución. Lo que se refleja en las franjas y en cómo están hechas las franjas, que hablan harto poco de la constitución y además están repletas de, digamos, en buenas, con la mejor intención, inexactitud, voy a decir el noveno. Las franjas aquí están... Además son reparecidas, de repente uno podría aprenderlo y no darse cuenta cuál es cuál. Claro, porque además, si tú te fijas en el no se jodan, yo creo que aquí ya toda esta estrategia de campaña va multiplicando... ¿Qué se jodan? ¿Qué se jodan? ¿Qué se jodan? Esta estrategia de campaña parten de una premisa y después la premisa es que si no se cumple hay que cambiar, hay que rotar, hay que modificar. Y esta idea de Marcela Cubillo, de que sale en el Mercurio la tercera el mismo día... Meter a los políticos. Es meter las figuras de derecha, meter la amplitud de figuras conocidas, cárteles, todos los que crepan, porque creo que hay una visión de esto, llevarlo derecha a izquierda. Para tratar de aglutinar. Para tratar de aglutinar. En las encuestas todavía un 20% más o menos de derecha sigue votando en contra. ¿Qué es el problema de la derecha? Si no tiene ese 20%, ¿cómo lo hace? Yo creo que es una mala apuesta, porque cuando tú miras la encuesta CEP, que es mala predictora para elecciones, porque se mide mucho antes que las elecciones, hace rato, que dejó de predecir. Y que si tú miras la anterior y la anterior, presidenciales, tiene un altísimo número de indecisos. De manera que después pueda decir, los indecisos se desplazaron en esta dirección o en otra. En el caso de la que se conoció esta semana, el trabajo de campo fue en octubre. Claro. Todavía faltaba mucho. No estaba el texto todavía. El texto no estaba todavía. Claro. Entonces, bueno, el que se jodan, de alguna manera cristaliza una manera de hacer la franja que está muy alejada de la discusión verdadera. Se parece más bien a un plebiscito de derecha a izquierda. Pero no le sonó un poco que empalmó el que se jodan, empalmó muy rápidamente con la misma bandera que levantó Milley, de una manera a la chilena, más solapada, pero que es el primer guiño a que algo de esa campaña, algo de conectar con esa rabia, que Milley llamó la casta, a pesar de que hoy día, una semana, está convertido en casta. Al guay en la franja de la prueba, porque hay una crítica a la política y a los partidos, que resulta poco creíble porque la coordinación es del Partido Republicano, UDI, Ivo, y de Renovación Nacional. No, pero lo que quería decir es que la CEP, cuando tú le preguntas a la gente, o más bien, cuando la CEP pregunta a la gente, póngase en el eje izquierda-derecha, resulta que no se visualiza ese giro a la derecha del que hablan los partidos de derecha. No se visualiza. Solo el 15% se identifica en la derecha, el 22% en la izquierda. El giro de aquellos que votaron por los constituyentes del 7 de mayo. Claro, el giro que se dijo en mayo. No fue un giro de la derecha. No es un giro biológico. Y yo creo que hay quienes han sacado una conclusión equivocada. Pero hay un bemol que pasa también en la política europea, por ejemplo. Si tienen la política de decir, oye, los votantes de Le Pen son gente que era de izquierda y se rechizaron, no, porque hay ciertas banderas que, anti-inmigración, ¿dónde está cargado? Eso hace más hacia la derecha. Entonces, si uno hace la suma del pensamiento de ese votante, como lo definía la Claudia, el... Súper desconfiado. El súper desconfiado, que no está ni ahí con la política, no consume política, no ve estos programas, le carga, y te dicen, todos son ladrones, todo ese grupo, uno empieza a decir, quiero plata, sí, quiero plata, quiero que me respeten los derechos de los fondos, sí, me cargan los inmigrantes, me cargan los inmigrantes, son asociados criminales, ¿eso es ser de derecho o ser de izquierda? Eso es ser eso, que coincide con ciertos pensamientos de derechos. Pero, fíjate, tú hablaste recién de esa encuesta de polarización que hizo la Corporación 3D, a mí me tocó comentarla, y fíjate que el lugar donde había menos diferencia entre el electorado de izquierda y el electorado de derecha era justamente el de la migración. Sí, ahí coincidían. Sí, ah. Pero la gente... Unánime. Esa encuesta tiene la gracia que le pregunta a los de derecha su opinión, a los de izquierda su opinión, y después le pregunta a los de derecha qué cree usted que piensa en los de izquierda y a los de izquierda viceversa. Claro. Entonces los de derecha pensaban que la izquierda era mucho más pro inmigración, pero cuando le pregunta derecha y izquierda coinciden. Claro. En lo que sí hay muchas diferencias... Usted revela los prejuicios que... Claro, en esa encuesta es respecto al golpe militar. Y la evaluación del pasado. Sí, la evaluación del pasado. Ahí la polarización, los grados de polarización son altos. Y lo más terrible es cuando le preguntan a los chilenos qué piensan en los inmigrantes, tienen una opinión, cuando los inmigrantes le preguntan y usted qué piensan que piensan los chilenos de usted, es altísima. Creen que lo estimamos profundamente y cuando le cuentan los chilenos es mucho más baja. Ahora, la cepa hace una diferencia entre los últimos cinco años y los inmigrantes anteriores. Sí, porque también lo testión. Y hay una diferencia en eso también. Claro, porque además son... Es que hay una diferencia, son oleadas inmigratorias distintas. Son oleadas, claro. Cuando llegaron peruanos eran mucho más chicas. Este es demasiado... Este país cambió demasiado con esa ola inmigratoria. Muy rápido. Lo que pasa es que fue muy rápido y muy masiva. Claro. O sea, es muy difícil que en un país no se desarrolle una conciencia anti-migración si durante cinco años continuos tú tienes un volumen de inmigrantes que sobrepasa la capacidad instalada de salud, de educación. Yo lo empecé a ver cuando era diputado por los cupos en los jardines infantiles. Que ya no dan abasto. Y que la gente local se enojaba. Claro. La gente local se enojaba porque se sentía se sentía digamos marginada porque se privilegiaba a los extranjeros. Y no es que se privilegiara a los extranjeros pero obviamente su ficha de protección social era mucho peor. Daba un puntaje más bajo y por lo tanto tenían efectivamente un privilegio. Claro, no, sí, es brutal ese cambio y ese cambio creo que no ha sido todavía bien aquelatado porque todos tienden a pensar que estas olas inmigratorias son pasajeras. No, pues, o sea, basta ver los italianos en Argentina en todos los cambios en Estados Unidos con los latinos llegan y se instalan. Claro, y la transición es la que es muy jodida. Claro, hay algunos que se van obviamente y además yo que Maduro cierro las fronteras porque son todos opositores a Maduro, o sea, una oleada de un millón de personas contra Maduro. Si todos se fueron de Venezuela arrancando de la pobreza y de la negligencia de este tipo. Por eso pone tanta dificultad para la participación electoral. Oye, es como cuando Fidel le suelta a los cubanos a Estados Unidos y le dice ya, vamos a abrir la frontera y abre las cárceles. Cuando se habían tomado la embajada de Perú. Claro. Ahora, ¿cuánto el tema migratorio, lo que estamos viendo que acá, en este caso, de los aviones, la agenda de seguridad se ha puesto ahí, ¿no? En toda esta molestia social que se genera en lo que tú dices, falta de vivienda. ¿Cuánto de migración, cuánto de, ojo, economía, las encuestas también están mostrando que hay una percepción de que la economía va a estar, hay una mirada pesimista de la economía. ¿Cuánto orden social, cuánta economía? Y ojo, ¿cuánta corrupción? Porque la corrupción es un elemento nuevo que entra por caso convenio y que revienta fuertemente por el caso Hermosilla. ¿Cuánto de este cóctel va a terminar siendo decisivo en el proceso del 17 de diciembre? En tres semanas más. Yo creo que ahí hay una pregunta que no sé si... A mí me pega más, fíjate que más que Hermosilla que lo encuentro todavía en una cierta elite el tema del alcalde Algarrobo. También. Que ha sido transmitido profusamente por los medios de comunicación, los matinales. tiene todos los elementos. Claro, Algarrobo, Amor y Saqueo, más o menos, la historia, si fuera teleserie, Sabatín. Por las características es muy difícil que tú determines qué tipo de voto va a crecer con eso. porque ama el tipo UDI, pero no importa que sea UDI. Claro, por eso yo creo una equivocación completa si el comité este que coordina la franja de la prueba cede a la presión de politizarla. Yo creo que sería una equivocación absoluta politizarla. Sí, pero es que se jodan, ¿no es politizarla? ¿No la está politizando? Pero desde otra manera la está politizando. mira, esto desde el comienzo es una disputa o más bien el intento de la izquierda de convertirlo en un plebiscito a Cast y el intento de la derecha de convertirlo en un plebiscito a Huay. Yo creo que ninguna de las dos cosas va a funcionar porque dejó de ser un plebiscito como te decía y se convirtió en una elección entre dos constituciones, dos maneras de cerrar el proceso. Claro, porque el reencontro no tiene padre, ni madre. es huérfano. El a favor tiene a Cast y además tiene transversalidad porque... Claro, pero tenía padre y madre pero la madre sí fue, el Inmatei. Claro, pero ahora hay un intento... Es que la municipalidad demanda muchísimo y ya no tiene más vacaciones. Pero hay un intento en esta línea, hay un intento, hoy día la entrevista de Jimena Ricón en el Mercurio lo muestra, hay un intento importante de llevar, explícito decir el en contra es el gobierno. Claro, porque es lo que le queda. Porque es lo que le queda. Eso está y evidentemente el oficialismo en contra quiere... Es enredoso el tema porque nos comentaba un dirigente socialista que estuvo haciendo campaña y nos comentaba Iván y le decía no, yo voto en contra porque los comunistas nos quieren quitar las casas que era del proceso antiguo. Entonces decía yo me quedo callado en la calle que en las ferias le decían no, yo estoy en contra del gobierno así que voy a votar en contra. Sí, claro. No hace un enredo. Pero porque la ciudadanía no entiende no es que lo entienda la fatiga constitucional no tiene claridad. se confunde muchas veces es que la gente estar en contra del gobierno a veces es estar en contra de la política no en particular de este gobierno sino que del aparato y el aparato incluye a Javier Macaya. Solo así se entiende que Piñera tenga ahora evolución positiva y cuando era presidente estaba en seis puntos. Sale del gobierno y ya listo este ya de ocho. Por eso dices tú Pepe que sería un error politizar la campaña en el sentido de poner las figuras políticas. ¿Qué es lo que pide el presidente de Comilla? Tú dices que eso no. Yo creo que que no que la apuesta de comilla a ciudadanizarla es la apuesta adecuada. Ahora, claro, como no lo está funcionando y hay un cierto estancamiento porque venía efectivamente un cierto acortamiento de la distancia pero como que se desaceleró. Ahora, yo creo que de todas maneras va a haber algún grado de acortamiento porque si uno mira todas las encuestas se mueve entre entre 65 y 60 y yo creo que puede que traspase eso y que sea una elección un poco más estrecha y Kass consiga su propósito de hacerse hegemónico en la derecha que es el propósito de José Antonio Kass al haberse puesto sobre los hombros el resultado. O sea, que es lo que te dicen finalmente también sectores del Partido Republicano con un 35% a pesar de que pueda ganar él en contra el 35% los deja... No, 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 perdona, pero un 35% es una catástrofe. ¿Sabes por qué una catástrofe? Porque al día siguiente, no tendría gente la noche la evaluación que está haciendo. La noche Chile Vamos se le va a ir al cuello a Kass. ¿Y Kass qué va a decir? Culpa de Matei que no se comprometió. Como el responsable. Bueno, por supuesto. Bueno, yo digo, esas son las proyecciones que tiene en el cuaderno o que tenían hasta hace dos semanas atrás. No es actualizable la información. Pero desde el principio de la campaña que los republicanos te dicen todo lo que sea más de 35% es ganancia para nosotros. El 35% fue de los republicanos y ahora está Amarillos, Demócratas, Republicanos, Evópolis, Renovación Nacional, UDI. Entonces sería un desastre. Ahora, es cierto que los republicanos tienen un pedazo que va para el incontra. Pero bueno. Kike, el QR. QR. Va a aparecer ahora en pantalla. Tenemos una alianza entre Was News y Tele 13. Ese QR, ustedes los sacan la foto con la cámara del teléfono. Les va a aparecer Whatsapp. Abren Whatsapp y aparece Was News y está la constitución completa, leía íntegramente por capítulo y está un resumen de 13 minutos. En audio. En audio. Audio. Todo audio. 13 minutos entonces ustedes se sientan donde estén, cocinando, trotando. Y desde el auto no se puede. Desde el auto. Desde el auto. Entonces ese código QR es clave porque tuvimos mucho éxito la semana pasada cuando pasamos ese QR porque la gente la pudo escuchar. La Claudia me decía que la está escuchando. Y ahora esta es la versión resumida. 12, 13 minutos Was News y Tele 13 para que ustedes se hagan una idea capítulo por capítulo las cosas principales. Y la próxima semana vamos a lanzar la constitución comparada con la vigente, con la que todos quieren ahora, con la constitución neoliberal. La que hay la que hay la que hay la constitución neoliberal. Ah, tanto río. Ya, con Quique Mujica, con Pepe Auti y con Claudia Alamo les agradezco mucho esta mañana de domingo por supuesto acá en Mesa Central en nuestra mesa ya en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas y con el Senado Ricardo Lagos Weber a esta hora acá en Mesa Central. Senado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, Iván, muchas gracias. Mañana calurosa además, ¿no? Efectivamente. Por eso ando con manga corta. Es que por eso me fijé. Oiga, la campaña, ¿cómo la ve? Tres semanas que dan para el 17. Bueno, no hay un clima de mucha campaña diría yo por el tema constituyente. Una cosa más bien tibia. Sí, tibia. Creo que la coyuntura del día a día nos consume, me incluyo. Yo creo que he visto una franja por lo que pueda valer mi opinión en materia de ver la franja. Tengo decidido mi voto en todo caso, o sea, no necesito ver la franja. Pero creo que además hay un cansancio por el tema constituyente. Hay una fatiga evidente de la ciudadanía. En general ha habido mucha crítica a la franja. La he visto poco. Probablemente la mayoría de la gente la ha visto poco, digamos. Pero porque el tema constituyente está muy plagado de interpretaciones antojadizas en algunos casos o derechamente falsas en otros casos. Y por esta última pieza que la campaña a la favor saca diciendo básicamente voy a votar a favor y que se jodan que es vista como una cuestión más agresiva en política más quizás y hasta desesperada. Fue muy comentada esa franja circulando en redes sociales etcétera y esa sí la pude ver pero créeme que es la única y otra del encontro pero bueno apretan un botón en esa franja en el fondo que es tratar de llevar la discusión de si el texto constitucional que lo ponen es el mejor o no para Chile y llevarlo al plan derechamente de de algo bien binario que es trasladar la discusión a la política y ojalá al gobierno y cuando el que se jodan están apuntando a ni siquiera al gobierno en su conjunto sino que están apuntando a la generación que ganó la elección en primera vuelta ya con imágenes de de actuales ministros el presidente de la república en marchas anteriores como estudiantes como un intento por vincular al gobierno con el en contra y el que se jodan tiene y creo que lo mencionaron ustedes acá porque para mí no me hizo ese click un poquito tratando de asemejarse a lo que ocurrió en Argentina con la campaña de mi ley hablando de la casta ya no fueron tan evidentes tal vez es más subliminal o tal vez uno que se mueve la política lo ve con esos ojos pero me parece que y eso a todas luces es un exceso ahora ¿no es legítimo que la campaña de la favor diga claramente que el gobierno está por el en contra? el gobierno no ha dicho que el gobierno en esta oportunidad no ha hablado tal vez en esta oportunidad no ha hablado bueno yo trato de ser lo más objetivo posible en esta oportunidad no lo he hecho y no habló del principio no ha sido explícito no habló después del fracaso o del miserable fracaso del 4 de septiembre del año pasado la elección se aprendió o se decidió y en todo este proceso nuevo desde el minuto uno el gobierno fue presidente prestó los apoyos necesarios desde el minuto uno hasta llegar al acuerdo para el nuevo proceso etcétera el gobierno mantuvo una línea y eso hay que reconocerlo sí que todos los partidos de gobierno están por él en contra no solo los partidos de gobierno hay dos expresidentes como la presidenta H.L. y Lago mi viejo que están en contra y hay muchos en contra que en la vuelta pasada también votaron en contra que encontraron que el texto era maximalista que se llevó la pelota para la casa no sé si conviene dar nombres pero personas que eran de mi mundo socialismo democrático como Ernesto Tone que no me lo van a calificar nadie de excesivo en la vuelta pasada no votó a favor por votar el rechazo que encuentra que ahora van a rechazar de nuevo que va a votar en contra Lago mi viejo en la vuelta pasada claramente no apoyó él a favor claramente y en esta oportunidad no tuvo ni una duda en decir que va a rechazar que va a estar en contra Soledad Alvear también algo pasó en este proceso en esta vuelta y yo lamento en esta vuelta que no se aprendieron hay dos cosas no se aprendió la lección de la vuelta pasada que lo mal que hizo llevarse la pelota para la casa y eso lo hizo una parte de de la izquierda más maximalista ya más identitaria y eso hay que decirlo algunos lo advertimos no había espacio para meterse en eso porque eran ellos los que tenían que definir hicieron una política de aislar a la derecha y al centro de la vuelta pasada y eso fue el resultado yo habría esperado que en esta oportunidad sacáramos esa lección y que todo el discurso y la y la verborrea de una que no es una se fue al carajo y ahora hicieron exactamente lo contrario pero con una grabante y van y eso no podemos dejarlo pasar ¿qué es? que es que en la vuelta pasada se partió de la llamada hoja en blanco ¿se acuerdan? hoja en blanco claro bueno de la hoja en blanco teníamos con ese resultado que fue como no fue pero en esta oportunidad para evitar ese tema se generó un anteproyecto por los expertos claro que fueron expertos designados por la política pero que iban desde el partido comunista de Chile hasta republicanos todos tuvieron su representación y tuvieron una gracia o un acierto proponer un texto de consenso no es que los constituyentes los expertos votaron y una mayoría decidió que este era el mejor texto se pusieron de acuerdo fue unánime del artículo primero hasta el último artículo y dijeron esta es la base ¿y qué hicieron? y dejaron algunos silencios donde no podían llegar a acuerdo exacto y las constituciones no resuelven todo tampoco porque lo que trató de hacer ese anteproyecto ¿qué es lo que era? generar un marco razonable de constitución para que mi idea y tus ideas y a los que ven la tele se desplieguen en la arena política hablen con los ciudadanos a partir de un marco común nada más eso debe ser una constitución con ciertos por supuesto valores mínimos compartidos pues bien en esta oportunidad lo estropearon entonces no solamente no se sacó la elección de la vuelta pasada de decir no hay que llevarse la pelota para la casa porque yo tengo una mayoría sino que además estropearon algo que era creo una muy buena base para trabajar ¿lo estropearon? ¿lo estropeó solo la derecha o lo estropeó la izquierda también que tampoco llegó a poder? de la misma forma que yo le endilgo la principal responsabilidad del fracaso pasado a la mayoría que excluyó un sector ¿ya? porque consideró que con sus votos tenía suficiente en esta oportunidad hicieron exactamente lo mismo con el garabante que teníamos el fracaso anterior no se aprendió la elección y se comieron sus palabras que no fueron ciertas ni genuinas ni honestas al decir que se buscaba una que nos una porque cuando hablamos de la franja Iván y vemos estas dos franjas que son contrapuestas y efectivamente hay temas para interpretar pero que son yo creo que hay cosas que pueden ser derechamente no reales en ambas franjas admitamos algo que claramente esta constitución no es una que no una cuando yo voy a... claro porque hay tantas diferencias de interpretación al menos digamos entonces la responsabilidad la tiene aquí el que tiene la mayoría ahora está derechamente mal que haya mentiras en la franja ¿no? yo no creo que es sano efectivamente o sea tiene que haber alguna manera de contratarlo ahora ¿es legítimo de todas maneras no es legítimo para la opción a favor dejar en claro evidenciar que el gobierno si pudiera decirlo diría que está en contra ¿y por qué tiene que hablar del gobierno si tiene que hablar del texto que se va a aprobar? porque van perdiendo capaz que van perdiendo yo la verdad que las encuestas dicen algo y yo no voy a decir nada de las encuestas porque la verdad que no no es mi tema pero yo creo que tratar de involucrar al gobierno es como su pareciera una tabla de salvación como que lo dijo Javier acá me calla hace poco leo una entrevista creo de la señora ¿es desesperado? no es que no es desesperado pero yo creo que es tratar de pasarle un costo tratar defiendan su texto hablen del texto ¿por qué es tan bueno ese texto? porque ese texto que se propone en una segunda oportunidad que si llega a rechazar vamos a estar en el libro de Guinness del mundo de rechazo de las constituciones preguntándole a los chilenos dos veces increíble ya entonces y esa responsabilidad no es un empate con respecto al fracaso anterior porque tú no puedes decir que voy a empatar porque la otra vez fracasó y ahora fracaso estamos a uno no esto es un doble fracaso y en particular porque insisto no son raros las palabras diciendo que se requería una que no una abusaron del mismo momento que se abusó la vez anterior que tiene el agravante que probó ser un fracaso y tercero tenía un anteproyecto que lograron estropearlo ahora a pesar involucrar al gobierno que ha sido completamente prescindente lo encuentro pobre como argumento ahora a pesar de eso tendrá algo el texto que a Javier Macaya le interprete que en vez de pedir por favor que lo vinculen con el gobierno que él resalte las virtudes del texto que quiere que se apruebe para Chile eso debería estar haciendo Javier Macaya y los presidentes de partidos que están por él a favor diciendo las virtudes y no diciendo que hubo una marcha estudiantil el 2012 entonces ahora la campaña tiene una deriva que ha llevado hasta este momento siendo el texto así y habiendo sido el proceso como usted lo escribe el expresidente y ya que mencionó a Bachelet y a Largo Escobar el expresidente Freire Ruestagle está a favor no lo va a acusar usted de ser un hombre de derecha no lo va a acusar de nada yo no acuso a nadie de estas cosas salvo que le pido explicaciones o que explique sus razones no lo va a describir como un hombre de derecha Freire Ruestagle no, no para nada fue un buen presidente por lo demás un gran perigo pero es opción legítima pero la pregunta es que él la otra vez rechazó también ya esta vez está a favor si la gracia de mi argumento es que personas que la otra vez rechazaron hoy iban a rechazar de nuevo porque encontraron pero creo que Lago no dio una entrevista no fue contigo no me acuerdo que fue la entrevista cuando dijo mire aquí la derecha nuevamente quiere tener acertar por el mango eso es con el poder de Beto bueno Lago no dice acertar por el mango el poder de Beto se se gala distinto y eso es eso es cuando meten el tema de la ISAP el tema de la FP abusaron se me pido una expresión un poquito más fuerte se cebaron se cebaron se cebaron porque yo creo que hicieron un cálculo equivocado ya que es creer que es creer de que el resultado de la elección de los constituyentes en mayo ya y el resultado del rechazo del año pasado es porque los chilenos piensan como piensa la derecha o republicano a la extrema derecha yo creo que no los chilenos están cansados los chilenos quieren que les resuelvan los problemas y como los que están en el gobierno no nos han logrado los problemas buscan a quienes no han tenido responsabilidad y hoy día ya se les empiezan a farrear a partir de una mayoría que no lo supieron utilizar correctamente uno de los problemas que quieren los chilenos que les resuelvan es el tema de la seguridad y esta semana las últimas dos semanas han sido muy complejas para el gobierno en esa materia ¿cómo ha visto la acción del gobierno en esto? el gobierno inicial el gobierno que asume en marzo del año pasado es un gobierno que en el tema de seguridad no era prioritario no estaba en el programa como algo prioritario eran otros temas a poco andar hubo el ajuste ministerial se demostró que que el tema de seguridad se desbordaba y con la llegada de la ministra Tobá el 6 de septiembre pasado nadie puede decir que el gobierno miró para el techo el tema de seguridad sale a ponerle cara sale a poner recursos el presupuesto el año pasado y este año crece significativamente en materia de recursos destinados a la seguridad los esfuerzos de coordinación la agenda segura que se ha sacado adelante entonces hay un desgaste natural cuando estos resultados que son incrementales y son lentos no llegan a la ciudadanía la encuesta que conocimos sobre percepción de seguridad es muy fuerte claramente hay un avance de que no es del 86% el 92% convengamos que el 92% alto pero el 86% ya era alto o sea que el 86% tiene sensación de seguridad que tenemos una crisis en eso y lo que ha hecho el gobierno es plantarle cara a eso de la madrera con todos los recursos disponibles no es un discurso y haciendo ese cargo el tema de la migración con los estados de excepción en el sur con el control de la frontera en el norte el entendimiento que se llegó con el parlamento con el senador Coloma en la agenda de 31 puntos que ha ido avanzando y con todo han habido casos que son muy muy fuertes y se han acumulado y generan esta percepción pero decir que no nos hemos preocupado o que el gobierno o que la ministra Toá y Monsalve no se han preocupado de este tema no me parece sano ni justo ¿no se enreda el gobierno cuando aparece descoordinación entre la ministra del interior y el subsecretario? no han habido descoordinación lo que han habido son temas que cuesta explicar hacia afuera o sea la invitación a los ex ministros salió medio enredado digamos por decirlo amablemente bueno yo entiendo que la invitación a los ex ministros entiendo que la hizo el subsecretario Monsalve por lo demás lo hizo el jefe de gabinete del subsecretario a nombre de la ministra no me quiero quedar en eso yo me quiero quedar en que ojalá que concurran las reuniones cuando los invitan para hablar de seguridad ¿me explico? que los invitan en las reuniones para hablar de seguridad que los inviten que concurran las reuniones que no se excusen cuando los invitó Manuel Monsalve fueron fueron algunos no fueron toda la oposición tampoco y lo que se trata acá es tener una mirada conjunto se puede sacar todas las ventajas cortas y lo puedo entender pero no lo justifico todas las ventajas con el tema de seguridad que es tan delicado para los chilenos fíjate que la encuesta CEP dice cosas bien fuertes un porcentaje creo que casi 50, 46% de los chilenos están dispuestos a hipotecar libertades en pos de controlar la delincuencia y la encuesta es razón desde el punto de vista de los sentimientos ¿qué libertad ejerce una persona que no puede salir de su casa a las 7 de la tarde? ninguna ¿qué libertad libertades cuando para ir a dejar a la hija al colegio te voy a acompañar hasta el paraero por si acaso le pasa algo y esas no son exageraciones esto lo veo en terreno día a día en Valparaíso y en Viña del Mar entonces es una realidad entonces en eso pero vuelvo el gobierno y la ministra todavía dígame ¿han visto a alguien de jación en esto? ¿no ha plantado cara? ¿no aborda los medios? ¿no conversa con la institucionalidad? ¿no deja el propio presidente esa ventana abierta la ventana de esa crítica abierta cuando dice no voy a ir a la Dubái a la COP28 me voy a quedar acá porque hay que apretar tuercas en materia de seguridad en materia de economía? bueno ahí yo a mí no me gustó la decisión no por la razón que tú estás disimulando porque no creo que le hagan un daño a nadie o sea un menoscabo a la ministra o al o al ministro Marcel decir que estoy preocupado por la economía preocupado por la delincuencia por eso no voy a ir a Dubái yo creo que él se quedó acá él se queda acá para reforzar porque creo que además hay que hacer mucha gestión interna y espero que se tomen decisiones paso me aviso a nivel a nivel de responsabilidades políticas o de renovación de autoridades regionales en particular que creo donde falta mucha ejecución y mucha gestión pero voy a volver a Dubái para mí el tema de la COP28 es importante yo creo que era una muy buena oportunidad que el presidente Gabriel Boric hubiera asistido ahí yo puedo decir que no es una crítica pero no comparto esa decisión yo hubiera preferido que hubiera ido a la COP porque de todos los temas yo sé que el día a día nos come Iván nos come la delincuencia nos come la inflación pero el cambio climático esa es la gran amenaza que tenemos sobre nosotros y una cuestión de mucho más largo plazo y Chile tiene un rol en esto Chile tiene un rol Chile acaba de suscribir al tratado de protección de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones de las aguas jurisdiccionales es un tratado muy importante y Chile quiere ser sede de la secretaría de esto era una oportunidad para mostrar lo que hemos estado haciendo tenemos la ley del marco de cambio climático hemos avanzado una enormidad en esto a nuestros recursos y creo que es una oportunidad que un país en desarrollo como nosotros emergente hubiera estado presente en esa cita menos mal que no era una crítica no era una crítica porque vamos a estar presentados la ministra Maiza va a estar el ministro Frank Claver va a un grupo de oficiales y técnicos si pero el presidente le da otra entidad le da otra entidad como lo hizo en Naciones Unidas recientemente pero yo también entiendo que el presidente tiene que cuidar voy a hacer algo para estuvo con Joe Biden en Washington una visita especial con Chile volvió partió a juntarse con Xi Jinping o al revés con Xi Jinping en China después volvió a Estados Unidos al tema de la PEC con la reunión de Ligueres él ha tenido una agenda internacional activa y tal vez la percepción de que se ausentara del país por muy buena que sea la causa en la acumulación yo voy a la nota de algunos diarios presidente más que viaja en la historia en tantos meses viajó tanto bueno a propósito lo criticaban por eso independientemente de eso entonces ante eso yo él tenía sus razones para haberse quedado a mí me hubiera encantado que hubiera ido a la COP porque tengo mi corazoncito está con el tema del combate al cambio climático y la protección de los océanos pero solo para cerrar el punto la expresión de apretar tuerca ¿usted cree que se refiere a la ministra? ¿se refiere a los ministros del gobierno? ¿se refiere a las autoridades regionales? yo cada uno interpreta yo interpreto que hay que hacer una revisión de cómo mejoramos la gestión en regiones y no hablo en particular para el paraíso a la región en general hemos tenido reuniones entre el oficialismo y el gobierno reuniones más informales otras formales y el tema de la gestión en regiones salta a los 10 minutos ¿por qué cree que le han dado tan duro a la ministra? a la ministra del interés a la ministra del interior primero porque ella tiene una figuración o sea ella está todos los días en los medios ya dos ella tiene capacidad para responder todo y tiene la voluntad de salir a responder y explicar qué es lo que se está haciendo no sale a defenderse ella sale a explicar políticas públicas cada vez que Carolina Tobá va al congreso a la comisión que sea no va a defenderse va a explicar por qué se hacen las cosas cuál es el norte que lo entrega cuáles son los valores y qué se persigue eso toma tiempo y ella lo hace y lo hace bien entonces como ella lo hace y lo hace bien ella es el objeto entonces donde se concentra la atención y está evidente si yo no salgo a hablar nadie me va a criticar si yo me quedo encerrado en la oficina y no salgo a explicar qué es lo que hago difícilmente van a criticar ya pero es correcto el diseño hecho así exponiendo a la ministra tanto porque también en eso en harto tiempo también hay posibilidades de errores como la famosa frase sobre los cubanos haciendo turismo digamos está bien esa no salió feliz esa frase pero es que es que sabes que viene justo porque es cosa de ver ha hecho 8 mil millones de cuñas y sacan una siempre siempre uno puede pero el tema es otro la pregunta es otra senador la pregunta es el diseño del gobierno porque la portavoz del gobierno está asumida en una cierta intrascendencia y entonces todo el peso cae en la ministra del interior yo diría que voy a irme un paso atrás y voy a reafirmar esa tesis en alguna medida hasta antes de esta crisis más de este aumento diría yo muy importante o de preocupación por el tema de seguridad ciudadana de las últimas tres semanas cuatro semanas si tomamos para atrás este año hubo cuatro ministros yo diría o cinco con mucha suerte que eran los que concentraron la atención mediática y pública producto entre otras cosas de la agenda de la agenda legislativa de la agenda política la ministra del interior por el tema de seguridad migración el ministro Marcel con el tema económico el ministro Cordero que fue un comilla un descubrimiento desde el punto de vista de lo que lo hacíamos de antes pero fue un descubrimiento de un aporte y la ministra Jara producto de la agenda de pensiones y trabajo con las 40 horas etcétera y yo diría que sobre esos hombros estuvo descansando mucho tiempo el gobierno y falta mayor presencia de otros ministros que han ido paulatinamente tomando la agenda pero estos cuatro temas que son los que ha capturado la agenda y en esos temas Carolina Tová ha asumido un protagonismo y un liderazgo que está de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en corto tiene que asumir más protagonismo la ministra Vallejo yo creo que todos los ministros tienen que asumir más protagonismo y que se note y que se marque gobernar tiene costo yo fui vocero mil años atrás otro Chile lo que tú quieras y cada vocería no era para decir cosas bonitas era para explicar cosas difíciles creo que la presidenta un día le eché la talla a mi amor le dije presidenta y cuando me va a tocar decir una buena noticia me dijo no esa la decimos nosotros si el vocero es vocero tiene que explicar el senador Ricardo Lavos Beber esta mañana acá en mesa central senador muchísimas gracias gracias por la gente no gracias